Primera pregunta de este miércoles 22 de junio del 2022 es ¿en qué estás invirtiendo y por qué? ¿En qué estoy invirtiendo? Preguntó Feli en su momento y quedó histórico. Y antes de responder esto, vamos a darle un contexto a esta pregunta que es. Para mí, y lo decimos en varias charlas, una de ellas es la charla que si quieren la pueden buscar, que es el primer millón en comisiones, creo que se llama, que tiene cuatro etapas de crecimiento el rubro inmobiliario que debiera atravesar una persona si quiere que le vaya bien. Y es saber vender propiedades, saber captar propiedades, saber liderar un equipo y saber emprender. Estas cuatro etapas requieren laburos diferentes, requieren habilidades diferentes. Y no sé si son todas para todas las personas. Algunas personas se sienten más felices vendiendo propiedades sin captarlas. Algunas personas se sienten más felices captando propiedades sin teniendo equipo que les rompa las pelotas. Algunas personas se sienten más felices liderando un equipo sin tener que mostrar propiedades ni captarlas porque les rompe las pelotas los propietarios, vendedores o los clientes compradores. Y otras personas se sienten más felices emprendiendo un negocio y no estando en ese rol de líder de un equipo de cinco personas, diez personas o lo que fuese. Ahí creo que a mí es lo que más me divierte. Y alineado a estas cuatro etapas, tiene que ir sí o sí un conocimiento básico de inversión que todos los inmobiliarios debiéramos tener. Porque si vos no sabés nada de inversión, es muy difícil que puedas asesorar hasta en el paso uno al comprador que está por decidir una compra, excepto que sean compras 100% emocionales. Pero inclusive, cuando una persona toma una decisión emocional, la suele justificar por argumentos racionales. Y en esa racionalidad quizás lo podés ayudar diciéndole, mirá, no está bueno comprar una propiedad en Buenos Aires porque bajó tanto, la renta está subiendo. Mientras esto está pasando acá, en Estados Unidos está pasando esta otra cosa con estas otras inversiones. Entonces está bueno que sepan algo de inversión. Más allá de que si te empieza a ir bien en este camino de saber vender, saber captar, saber liderar y saber emprender, vas a hacer guita. Y en general, el problema que nosotros vemos acá en de inmobiliarios, y esto lo tiro porque si alguien quiere saber más de esto me lo pregunta, en su momento estábamos por armar un fondo de inmobiliarios justamente para invertir la plata de los corredores inmobiliarios que están adheridos a la red de inmobiliarios. Y que para poder participar de ese fondo haya que estar en de inmobiliarios. Y si vos te vas de inmobiliarios, también perdés la posibilidad de participar del fondo. No lo hicimos porque el riesgo es muy alto y quizás, no sé, invertir la guita en algo que pierde plata porque en términos históricos siempre de vez en cuando se pierde plata. Y quizás ahí es como un disvalor para el corredor inmobiliario. Y el corredor inmobiliario en vez de apreciar eso que vos armaste que es el fondo, termina siendo un disvalor y resta a la propuesta de valor de la cual siempre hablamos. Hecha toda esa intro es para responder en qué estás invirtiendo y por qué. Y esto lo hice una presentación muy breve, que no es una presentación, sino que tiré en un montón de slides algunos datos de color interesantes que se los voy a compartir en pantalla ahora mismo. Comparto pantalla y voy a ir avanzando con esto. Y voy a contar por qué soy un mal inversor, cuáles son las cosas que veo que hago mal y alguien puede mejorar escuchándome y no cometiendo los mismos errores que yo cometo. Y de eso, ¿qué conclusión pueden sacar ustedes? No quiere decir que esto no es un consejo de compra. Como dicen todos los videos acá abajo en la descripción, esto no es un consejo de compra, no estoy diciendo que vayan a comprar departamentos en Buenos Aires o que vayan a comprar SPI o Walmart o Kraft o lo que está ahí en pantalla, sino que es para agregarle valor y darle un marco a cómo se toman decisiones de inversión. Cuento un poco para atrás, cuatro años atrás. Cuatro años atrás, en el 2018, yo volví a invertir en acciones yankees, cosa que había hecho en el 2008-2009. Y la decisión que había tomado en ese momento es tender, y acá lo pongo a debate también en el chat, vayan comentando qué les parece esto, tender a tener la mitad del patrimonio en Estados Unidos y la mitad del patrimonio en Argentina para despegarse un poco del riesgo argentino que veía cada vez más alto. En consecuencia era como, che, si puedo vivir en un departamento, listo, voy a tratar de que ese departamento represente cada vez menos de mi patrimonio total, así tengo más o menos la mitad en Estados Unidos. Y en ese momento, en el 2018, había decidido poner un tercio de mi guita en Estados Unidos, que vaya para arriba, es decir, que tienda al 50%. Y ese 33% lo había puesto la mitad. Y acá empiezo a tirar términos que quizás alguien no sabe lo que son, pero son googleables y está bueno que lo sepan de vuelta, porque si no, no pueden asesorar a nadie en inversiones. Y el real estate en Argentina es una inversión sin saber cosas básicas de inversión. Primero, el 50% lo había puesto a seguir por completo al S&P 500, al Standard & Poor's 500. ¿Qué es el S&P 500? Eso es un índice que sigue a las 500 empresas más grandes, según Standard & Poor's, que es una empresa. Y eso, ese índice, está replicado por algunos fondos. Y esos fondos cotizan en bolsa, y uno de esos fondos que cotiza en bolsa es este, S-P-Y, esto. Entonces, el 50% de lo que mandé a Estados Unidos lo puse ahí. Y el resto, el 50%, lo puse en estas otras 7 empresas, que las elegí por valor, porque son empresas que estaban baratas. No empresas que fuesen el nuevo Amazon, y que estaba por descubrir el nuevo Amazon. ¿Está bien? Y había puesto entonces el 10% del 33 en Walmart, el 10% en Kraft Heinz, el 10% en Bank of America, el 5% en Xerox, el 5% en General Motors, el 5% en Ford, y el 5% en Western Digital. Y esta fue la decisión 2018. Y ahora voy a mostrar la decisión 2019, y voy a empezar a contar porque esto es un gran fracaso. 2019, aumenté 40% en Estados Unidos, y pasé, en vez de tener, como tenía antes, 50% de S-P-Y y todo esto, pasé a tener más o menos el 50% en Cash Equivalence, porque me parecía que todo estaba carísimo, y en lo invertido, que era la mitad, ese 40%, es decir, el 20%, el 80% en EQAL, que es un fondo que invierte en un montón de empresas, pero Equally Weighted. Es decir, vamos a empezar a ver conceptos quizá un poco difíciles, pero que si no se tiene un carajo, me lo preguntan. Pero creo que los inmobiliarios es clave que sepan esto. S-P-Y, este ETF, este fondo, invierte por capitalización de mercado. Es decir, si de esas 500 empresas, la mitad de lo que valen todas las empresas, lo vale una sola empresa, si vos ahí pones, por ejemplo, 50.000 dólares, 25.000 dólares de tus 50 van a ir a la empresa más grande, y los otros 25 van a ir a las 499 siguientes. En cambio, en un fondo que sea Equally Weighted, lo que haces es poner 50.000 dólares, y si son 500 empresas, van, no sé, 100 dólares por empresa. O sea, 50.000 dividido 500. Y después, el 20% restante, lo elegí en 5 empresas de menos de 1 billion de capitalización. Es decir, que tienen un potencial de crecimiento muy grande. Y el departamento este de Buenos Aires, ponele, o la guita que estaba dispuesto a poner en ladrillos en Buenos Aires, iba bajando. ¿Cuál es el error de esto? Estar cambiando de decisión todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si vos estás cambiando de decisión todo el tiempo, no lográs el largo plazo, que era lo que estaba acá al principio, que creo que lo único que se sabe que funciona en inversión, es invertir en cosas baratas, no invertir en el nuevo Amazon, en la nueva empresa que la va a romper. No es cuestión de comprar un departamento en quién va a ser el nuevo Parque Patricios, o cuál va a ser el nuevo Villurquiza de Capital Federal. No, lo que tenés que tratar de buscar es qué activo en Capital Federal está lo suficientemente barato en relación al valor verdadero que tiene. O sea, la diferencia entre precio y valor. Porque los mercados no son eficientes a pesar de que parece que son eficientes. Entonces, uno, inversiones de valor. Inversiones baratas en relación al valor que tienen. Sea lo que sea, real estate, propiedades, bonos, lo que fuese. Dos, cartera concentrada. En general, a lo que le va bien es porque concentran su cartera. Porque si vos tenés un montón de inversiones en un montón de cosas, a pesar de que esto es lo que se le recomienda a todo el mundo, porque está bien que sea lo que se le recomienda a todo el mundo, cuando vos diversificás, tendés al retorno del mercado en general. Es decir, la bolsa yankee da 10% anual. El real estate yankee da 10% anual bruto antes de impuestos e inflación. Después de impuestos e inflación, 6 y pico por ciento anual. Bueno, eso es lo que vos podés pretender sacarle a tu plata si diversificás mucho tu cartera. Pero la única forma de ganarle al mercado es concentrando la cartera. Y ahí hay un sesgo, que después lo vamos a ver, porque también es una ridícula pretender ganarle al mercado a pesar de que es lo que yo trato de hacer. Tercer clave. Jugar solamente long. Es decir, hacer inversiones de largo plazo. Y eso es lo que estoy también fallando. Otro falla también. Dos fallas en dos segundos estamos viendo. Porque si vos no invertís a largo plazo, vas a tener el retorno promedio de los inversores individuales, que es paupérrimo. De acá hay algo interesante. El retorno del mercado en general yankee, y ya lo dije, de acciones, que son empresas, y de real estate, ladrillo, en Estados Unidos tiende al 10% anual. 10% anual. Es un montón de plata. Si usted es 100 lucas, ganás 10.000 dólares por año. Casi 1.000 dólares por mes. Casi que podés vivir de renta solo con 100.000 dólares. Eso es el mercado estadounidense. 10% anual. Sin embargo, la cosa más loca de todas es que el retorno del inversor promedio es 2% anual. 2% anual está por debajo de la inflación y los impuestos. Por lo tanto, el inversor promedio pierde plata invirtiendo en activos que suben 10% en promedio por año. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo puede ser que la gente pierda guita? La gente, digo, el promedio de la gente, pierda guita en un mercado que en promedio gana guita. Y eso pasa porque la mayoría de la gente está timbiando de entrar y salir en inversiones todo el tiempo. Y esta es la razón también por la cual el real estate es mejor inversión para una persona de a pie, para una doña rosa. ¿Por qué? ¿Porque el real estate es mejor que la bolsa? No. Porque en un departamento doña rosa se banca en largo plazo. Por ejemplo, ahora que las propiedades en Buenos Aires bajaron 40%, no están todas las doñas rosa vendiendo sus propiedades porque no les da miedo que haya bajado 40%. Viven en esa propiedad, no tienen ningún drama. Sin embargo, si tuvieran esos mismos 100.000 dólares que pasaron a ser 60.000 dólares en un activo que cotiza todo el tiempo, segundo a segundo, como lo tengo acá atrás, acá, claramente ahí te sentiría miedo la doña rosa y diría, no, tenemos que vender ahora porque ya está en 60 pero va a estar después en 50, después en 40 vamos a seguir perdiendo plata. Todos los días perdemos más plata de lo que estamos ganando trabajando. Eso es lo que pensaría. En cambio, en un activo en el cual no ven la cotización segundo a segundo, no piensan eso. ¿Está bien? Entonces, para lograr el long only, la mayoría de la gente tiene que entrar en inversiones en las cuales no haya una quote, no haya una tasación, si querés, diaria de cuánto vale ese activo. Y después, otra cosa que se ha demostrado en periodo largo de tiempo que tiene un retorno más alto que el retorno general del mercado son las inversiones en empresas chiquititas, en small caps. Rinden más o menos 12% anual en vez de 10% anual si tenés una cartera diversificada de small caps en Estados Unidos. Entonces, error de Santi que estoy mostrando acá es cambiar de decisión de inversión todos los años. Al menos cambio una vez por año y no cambio 10 veces por año como algunas personas. Está mal, pero no tan mal. Entonces, decisión 2019 ya la mostramos. Decisión 2020 no lo anoté porque quiero mostrar esto. No lo hice como en formato presentación así que voy a cambiar la dinámica para no mostrar la presentación pero está ahí abajo y lo voy a leer porque es interesante la lógica detrás de esto y la lógica detrás de esto de lo que pensé en el 2020 que no lo terminé de implementar porque tenía la estrategia del 2019 que ya mostré es lo siguiente. Si la mejor inversión, o sea, si vos al pensar que le podés ganar al mercado tenés un sesgo de que te pensás más vivo que el mercado cuando la estadística te está diciendo que es muy difícil que le ganes al mercado porque la mayoría de los fondos profesionales que se dedican a invertir en bolsa pierden contra el benchmark es decir, contra, por ejemplo, el S&P 500 perdón que tiro estas palabras entonces, la mejor inversión que puede hacer una persona de a pie como Buffett Warren Buffett el mejor inversor de la historia de la humanidad le dijo en el testamento a su señora que toda la guita que él le va a dejar tiene que ir el 90% directamente a un ETF que siga al S&P 500 y que tenga bajo costo y ahí es la aposta el que inventó esto de los fondos que cotizan en bolsa que son los ETFs es John Vogel que está acá en la presentación pero no importa porque no se las estoy mostrando porque esto no está hecho en formato de presentación sino está para decirlo acá John Vogel lo que decía es que a mayor expense ratio es decir, a cuanto más te cobra el gestor del fondo menos guita vas a ganar vos entonces tenés que buscar inversiones donde el costo de gestionar esa inversión sea lo más bajo posible y lo más bajo que existe es un ETF del S&P 500 de Vanguard que el ticker para buscarlo en Google Finance por ejemplo es BOO te cobran el 0,03% anual es decir casi nada obviamente como manejan trillions de dólares ganan un montón de guita con el 0,03 pero para vos no es nada entonces esta es la inversión que por ejemplo Warren Buffett puso en el testamento para que se ponga la guita que le va a dejar a la señora en consecuencia si Buffett dijo esto probablemente esta sea la mejor inversión entonces en el 2020 yo pensaba che, habría que hacer esto de ir directamente con el S&P 500 al que salga más barato BOO y listo toda la guita que va en bolsa todo ahí ¿qué pasó? esto no me gustaba y no lo terminé haciendo y voy a dejar de compartir pantalla no lo terminé haciendo porque veía que un montón de empresas yankees estaban carísimas el año pasado al estar carísimas yo lo que veía es che, pero si pongo no sé 100 mil dólares en el BOO estoy poniendo una guasada no sé 5 mil dólares o algo así en Tesla que lo detesto no porque sea una mala empresa me encanta Tesla pero sin embargo lo detesto como inversión porque estaba ridículamente sobrevaluada la empresa entonces como che, voy a poner 5 mil dólares en esto que ya sé que va a bajar a lo loco y es obvio que va a pasar y lo que está pasando ahora que ya bajó 60% no sé cuánto bajó era obvio hay cosas que son obvias no se sabe cuándo por eso tampoco podés hacer ningún juego con eso porque decís es obvio que Tesla va a bajar la joda es que no sabes cuándo va a bajar entonces tampoco ni siquiera la podés shortear porque si la shorteás y todo el año siguiente sigue subiendo pues podés seguir subiendo perdés toda la guita entonces voy a ir redondeando esta idea para mostrarles algo más que bueno en el 2021 y acá sí voy a compartir pantalla de otra forma 2021 hay un video que después se lo paso si quieren en el cual había decidido poner el 80% en bolsa porque ya había salido por completo el ladrillo en Buenos Aires 100% y creía que el riesgo argentino era delirante que ya era suficiente riesgo argentino estar haciendo un emprendimiento en Argentina eso es lo que creía en el año pasado en consecuencia había decidido poner 25% en small caps BTWO 15% en real estate SSHH 10% en empresas internacionales fuera de Estados Unidos en países civilizados SPDW 10% en empresas de valor y USB y 20% en empresas elegidas por mí que en ese momento había elegido Cines diarios en papel Seritage Gross Properties y Craft que lo seguía manteniendo de el 2018 no sé cuándo había empezado en Craft tristemente y afortunadamente en el 2021 como de vuelta pensé que estaba todo delirantemente caro en Estados Unidos terminé vendiendo todo excepto Seritage que me lo quedé por mala suerte me quedé Seritage pero por suerte vendí todo y no respeté lo de los 3 años pero al menos salí de todas las inversiones en cine que me hicieron ganar un montón de guita salí de los diarios en papel que me hizo ganar guita salí de Craft que más o menos me hizo ganar una chiruleada y todo eso ya se desmoronó al igual que todo el resto de las cosas que están acá ya se desmoronaron y esta es la magia por la cual sorprendentemente tuve suerte igual no estoy diciendo que estoy haciendo las cosas bien por suerte estoy no sé 10% arriba de mi patrimonio en el 2022 en un año que la bolsa bajó 20% entonces eso es bastante sorprendente pero solo porque creí que todo estaba delirantemente caro pero también lo creía como lo dije recién en el 2019 que tenía 50% cash de lo que tenía en Estados Unidos y era una boludez porque en el 2019 todo subió a lo loco en el 2020 todo subió a lo loco después de la pandemia que se hizo mierda pero después volvió a subir todo a lo loco entonces me perdí un montón de momentos por pensar que todo estaba caro entonces no estaba haciendo lo que recomienda el amigo Buffett de seguir a Les Sampi y dejarse de joder y para reliquidar esta respuesta voy a dar dos o tres datos de inspiración de que pueden buscar ustedes solos sin mi ayuda y es hay una web que se llama dataroma.com donde vos podés ver donde está invirtiendo la gente grosa es decir no yo no vos no alguien un pelagato cualquiera que tiene poca plata en Buenos Aires o en Latinoamérica sino que está haciendo Bill Gates con la guita de su fundación por ejemplo que está haciendo Guy Spear del fondo Aquamarine Capital que está haciendo Norbert Lu del fondo Punch Guard Management que está haciendo Francis Cho que está haciendo Li Lu que está haciendo el fondo Tweedy Brown que está haciendo Christopher Blumstrand etcétera se meten en data Roma y les dice exactamente en qué está invirtiendo esta gente y si muevo mi cara acá la conclusión que saqué la última vez que vi esto era que la inversión que estaba haciendo esta gente los grosos de la inversión de valor que es la que a mí me copa estaban invirtiendo en estas 16 empresas más o menos que son Virgin Hathaway Daily Journal Micron Bank of America Wells Fargo Exxon Mobile Starbucks Nestlé Disney American Express Mastercard Visa Moody's J.P. Morgan Ali Financial y Wine Bago son 16 empresas que acabo de dar de inspiración para que ustedes la googleen esto no es un consejo de inversión pero en general los grosos siguen siendo grosos y esto se relaciona y con esto liquido esta pregunta y vamos de vuelta al tema de Real Estate se relaciona también con temas que hemos visto más de una vez que son los de a una persona le puede ir bien en la vida por suerte por habilidad por trabajo por ponerle huevo o por método de estas cuatro la suerte y el talento no lo podés copiar suerte y talento no lo podés copiar del que tiene suerte no podés aprender nada ni siquiera inspirarte del que tiene talento podés inspirarte podés ver a Messi y decir uh quiero ser el Messi de mi negocio el Messi de mi rubro bla 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 o sea que el que tiene talento te puede servir de inspiración pero no lo podés copiar si ves a Messi tirar 100 tiros libres por verlo en un televisor no vas a aprender nada entonces estas dos cosas no son aprendibles ponerle huevo tampoco es aprendible o sea si alguien trabaja un montón y otro no trabaja nada no vas a aprender nada viendo al que trabaja y no viendo al que no trabaja lo que si es aprendible es el método y la gente que es grosa de verdad son los que la pegan varias veces entonces acá yo los que sigo por ejemplo a Bill Gates son empresarios o Warren Buffett o Charlie Manger o Lee Lu o Norbert Lu o gente inversores o empresarios que la pegaron un montón de veces la pegaron tipo hicieron trabajo con método y les volvió a ir bien hicieron otra cosa con método y les volvió a ir bien entonces ahí tenés cosas para aprender de esas personas en cambio el que la pego una sola vez a lo grande no sé si tenés tanto para aprender porque quizás si una sola vez la pego quizás el factor suerte fue gigante o el factor talento fue gigante y si vos estás tratando de aprender de una persona súper talentosa y vos no sos igual de talentoso del que querías aprender estamos medio alone no sé si se entendió pero con esto liquidamos esta respuesta de inversión y si no saben un choto de inversión pónganse a estudiar porque cualquier inmobiliario debe saber de inversión para poder asesorar a un cliente coherentemente y si no saben